Sí, pero ahí está así, ¿no? Pero está pequeñita salió acá. Pero salió. Mira, mira de ahí. Sí, sí, sí. Los colores, los colores. A ver, con mi cámara. Agáta de tu sopa. Agáta de tu sopa. Sí, 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 sí. No, no, baja la mano. Ahí está, sí, sí, sí. Yo iba a decir, verga la huevona. Ven, ven, con el puntito blanco. El puntito blanco, ¿ya? Fíjate, ¿se ve el alcohol? Espérate, no veo. ¿No ve? Ay, ahí está, ahí está. Ay, pero a ti no te estoy tomando. Venga, sacá, vamos, sacá. Ya, ahí está. Más fuerte los colores se han hecho. Ya. Mira, ahí está más fuerte. ¿Ahora has tomado? Sí. Papi, ponte para tomarte. ¿Eh? ¿Qué sale? Estamos fuerte, estamos fuerte. Pana. Ah, feliz, ponte. Es que es que es que es que es que es maduro. ¿No? Ajá. ¿Qué se ve? Muy bien. Qué suerte. Estas son las hiriendas de la gente. Estamos con suerte, estamos con suerte. Vamos a ver por acá, por favor. Es que está muy bonito. Estamos con suerte. Ay, lo que me sobran. Estamos con suerte. La gente del pueblo, de la parte de casa, los dos pisos. Primer piso dormitorio, sobre cueros de llama, ahí dormían. Primer piso cocina, dos piedritas, la leña, fogones, para mantener caliente la casa. Segundo piso fue hecho con troncos de madera, de ahí para acá. Luego bambú, luego cubierta con paja y artillo. Pero el segundo piso siempre fue almacén de productos, para guardar la comida. Por eso es que hay bastantes ventanas en el segundo piso para la ventilación, preservación de los productos. ¿Y para su agua, dónde guardaban? Las fuentes de agua están al otro lado. Tenían que ir y traer en cerámica. Ajá. Dos entrados. ¿Por qué tienen las viviendas dos entrados? Porque representan la dualidad, al varón y a la mujer. ¿Tipo de arquitectura? Arquitectura simple con montero de bar. Es una casa. Ok, olhe por aquí, por favor. Vengan por aquí. Las casas de gente común. Dos andares, el primer andar es el dormitório. Acá. Por favor, se acopuye. ¿Me cocina? ¿Poboy? Pregunta a andar con el centro con madera. ¿Cuánto que madera? ¿Dónde? No hay que ir más. Acá hay que ir más. ¿Pero, por favor, ven? Ya. ¿Ya? Sí. ¿Hay algo? Ah, ¿yudica? Acá te sacas el barrio. No, no. No, no. No, no. Yo vi que ya no había nadie. Perdón, chispita. Estamos desobedeciendo. Ya, aponte, aponte. Venga, 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 venga. Sí. Muy bien. Vamos, prensa. Sí. Muy bien. Venga, la niña que no me caiga. Ay, parame, parame. Ay, parame. Ay, parame. Siento que es algo tenta. No importa. ¿Qué se ha hecho acá? ¿Qué se ha hecho? ¿Dime tomas? Ahí está todo. Ay, madre. No creo que me traemos otro fotógrafo.